Más información www.mesmerism.info 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 Gracias por ver el video. 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 Mira el forado lo que han hecho. Y yo he tenido que salir en la noche a salvaguardar. Mira lo que ha pasado acá. Si no hacía esa canaleta, todo estaba cementerio en la casa. Ellos bien gracias en su casa porque ni siquiera están acá al lado del cementerio. Ustedes viven por acá la zona, pero no son secas de cementerio. Ve. Mira todo lo que han hecho. Mira todo lo que dejó de lado de ese cementerio, de ese forado que han hecho. Por favor, si vamos a tirar, toma carta al asunto. Gracias.